La Psicología Organizacional, también conocida como Psicología Industrial o del Trabajo, es una rama aplicada derivada del estudio del comportamiento humano. Esta disciplina se encarga de comprender todos los factores psicológicos y de comportamiento en el campo del trabajo y aplica las teorías extraídas de la psicología en general a diferentes temas relacionados con las empresas y las organizaciones. Los expertos en Psicología Organizacional utilizan el método científico para investigar sobre los diferentes factores que impactan la vida laboral y personal de los trabajadores. Así, entre otras cosas, investigan sobre temas como la motivación, la productividad, la satisfacción laboral, la seguridad en el trabajo y la salud física y mental de los empleados. El objetivo de la Psicología Organizacional es tanto comprender los factores que influyen en todos estos aspectos del campo del trabajo como diseñar intervenciones que permitan mejorarlos a partir de los datos recopilados. Es habitual que los expertos en este campo desarrollen técnicas y procesos relacionados con fenómenos como la contratación, la formación, el liderazgo y la gestión de equipos. ¿Qué estudia la Psicología Organizacional? Los principales aspectos que estudia esta rama de la Psicología sobre las organizaciones son la estructura, el clima, la cultura, los sistemas sociales y los procesos organizacionales. A nivel general, la Psicología Organizacional es la disciplina encargada de comprender todos los factores que afectan al desempeño de las empresas y sus trabajadores en su labor profesional. Al mismo tiempo, los profesionales de este ámbito tienen que diseñar intervenciones efectivas que permitan mejorar los resultados y aumentar el bienestar de todas las personas implicadas. Así, por ejemplo, un psicólogo organizacional podría realizar un estudio sobre las necesidades individuales de una persona con intención de orientarla a nivel laboral y recomendarle un puesto de trabajo concreto. Pero también podría dedicarse a la selección de personal para una oportunidad profesional o al entrenamiento y capacitación de los trabajadores en una habilidad concreta. En cualquier caso, la Psicología de las organizaciones es una disciplina predominantemente práctica, al contrario de lo que ocurre en otras áreas del estudio del comportamiento humano. En este sector, la mayoría de las investigaciones se realizan con la intención de utilizarlas inmediatamente en el mundo real. Áreas de la Psicología Organizacional En la actualidad, la Psicología Organizacional comprende un espectro muy amplio de temas de estudio, pero algunas de sus figuras más importantes han intentado dividir los asuntos que trata en varias categorías fáciles de distinguir. A continuación, veremos una de las clasificaciones más aceptadas. Selección de personal La selección de personal es probablemente el área más habitual dentro de la Psicología de las organizaciones. Los expertos en este área investigan los requisitos que debe cumplir el candidato ideal para un puesto de trabajo. Una vez que los conoce, serán los encargados de seleccionar a los trabajadores con más potencial para la posición concreta. Entre las herramientas más utilizadas dentro de la selección de personal, encontramos preguntas, encuestas, test y pruebas en directo para conocer tan profundamente como sea posible las capacidades de los candidatos. Entrenamiento y desarrollo Los psicólogos organizacionales especializados en este área se encargan de determinar qué habilidades son más importantes para conseguir buenos resultados en una disciplina concreta. Una vez que han realizado su investigación, preparan programas de formación para ayudar a los empleados a alcanzar los requisitos que se esperan de ellos. Una vez implementados los programas de formación, los psicólogos organizacionales de desarrollo tienen que evaluar los resultados obtenidos por los empleados mediante diferentes tipos de pruebas y test. El objetivo de esto es poder diseñar mejores intervenciones en el futuro, de tal manera que se obtengan resultados de mayor calidad cada vez. Gestión del desempeño Los psicólogos organizacionales encargados de este área tienen como objetivo principal llevar a cabo investigaciones para comprobar si los empleados están alcanzando su máximo potencial y llevando a cabo su trabajo correctamente. Por otra parte, los expertos en esta disciplina también desarrollan intervenciones que permiten mejorar el rendimiento en este sentido en el caso de que sea necesario hacerlo. Ergonomía Aunque no siempre ha sido considerada como un campo de la psicología de las organizaciones, la ergonomía juega un papel muy importante en el bienestar de los trabajadores. Se trata del estudio de los espacios físicos y su impacto sobre el rendimiento, las emociones y la motivación de los empleados. Vida laboral Esta rama de la psicología organizacional busca ayudar a los empleados a conseguir la máxima satisfacción posible en su trabajo, a la vez que se aumenta su rendimiento laboral. Para conseguirlo, los expertos en esta área diseñarán intervenciones para mejorar la calidad de vida en el entorno de trabajo, y tratan de volver la propia tarea más recompensante. Desarrollo organizacional El último ámbito en el que pueden trabajar los expertos en psicología organizacional es en el diseño de investigaciones para mejorar los resultados en una empresa, tanto a nivel económico como de rendimiento y productividad. Entre las tareas llevadas a cabo por los expertos en esta área, se encuentran algunas como el diseño de productos, el estudio y mejora de la estructura organizacional, el estudio de mercado o la intervención directa sobre determinadas áreas de la empresa que no estén funcionando como deberían. Técnicas e instrumentos utilizados La psicología organizacional centra todos sus esfuerzos en investigar sobre los problemas más comunes dentro del ámbito laboral y resolverlos en la medida de lo posible. Para ello, utilizan todo tipo de herramientas derivadas de la psicología en general, así como otras de elaboración propia que pueden ayudarles a su tarea. Entre las técnicas e instrumentos más utilizados por los psicólogos organizacionales, encontramos los siguientes. Test que se utilizan para comprender mejor la personalidad, las capacidades y las aptitudes de los trabajadores. Entrevistas estructuradas y no estructuradas para entender en profundidad a cada uno de los empleados o candidatos a una empresa. Test en vivo o dinámicas que permiten poner a los trabajadores en situaciones problemáticas parecidas a las que van a encontrar en el desempeño de su labor y observar su respuesta. Formación sobre diferentes aspectos del desempeño de la labor profesional, como por ejemplo liderazgo, motivación, ergonomía, estructura empresarial o estudio de mercado. Encuestas y cuestionarios que permiten conocer mejor las opiniones y necesidades de cada uno de los trabajadores de una compañía, así como las de los directores de la misma. Autores y sus teorías Han sido muchos los autores que han ayudado a impulsar la psicología organizacional como una disciplina independiente y válida. A continuación veremos algunos de los más importantes. Frédéric Taylor Este inventor e ingeniero norteamericano es reconocido como el creador de la gestión laboral basada en la ciencia. Su trabajo se basó en la gestión del tiempo de los proyectos industriales y empresariales, además de en la mejora de la productividad al reducir los periodos de tiempo perdido y aumentar la eficiencia de las tareas de los trabajadores. Henry Fayol Fayol fue uno de los primeros investigadores en documentar y clasificar los principios que una empresa debía seguir para alcanzar el éxito en el mercado. Entre ellos se encontraban algunos como la disciplina, la división de tareas entre los trabajadores, la necesidad de una jerarquía de mando única, la remuneración justa e igualitaria y la persecución del interés general. Elton Mayo Elton Mayo fue uno de los primeros investigadores en preocuparse por las motivaciones y el bienestar de los trabajadores en una industria. Creía que para conseguir los mejores resultados a nivel laboral era necesario cuidar del bienestar psicológico de los empleados, de tal manera que estos se sintieran motivados para llevar a cabo su labor de la mejor manera posible.